Bien lo dijo el hermano Leo, ayer vino el señor Walter Dubini, ¿te acuerdan del aymarazo? A eso que le metieron preso por sus ideas, por defender a su pueblo. Y en Yanamayo, ayer estuvo acá, se quedó como media hora, esta plaza se llenó. Leo, hay que volver a tener a Walter también, hermano. Claro. Muy bien, hermanos, quería tocar un tema sobre la política, pero voy a llegar a la historia de Perú. ¿Por qué? Porque es un hermano cajamarquino, aquí en el Ágora Popular, bueno, quiere estar en el anonimato. ¿Quiere saber realmente quién fue? Miguel Iglesias. ¿Quiere saber eso o no, hermano? ¡Viva el Perú! Amigos de Facebook, gracias, hermano, por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias por compartir el humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo. Desde la futura plaza, José de Greville Condorcanqui a Augusto de Congas. Hermanos, mira, voy a tocar un poco sobre la situación que hubo entre Chile y Perú, pero voy a cerrar con la historia del señor Miguel Iglesias. ¿Qué le parece, hermano? Veinte minutos, salió mucho, mira, ya no hay historia, pero sí fue en Perú. Hermanos, ¿por qué lo voy a tocar? Porque hay un hermano cajamarquino, lo que no quiere decirme lo que no, pero me ha dicho que me gustaría que toques ese tema, porque en Cajamarca no creen que fue así. Piensan que estamos mintiendo acá. Hermanos, mira. Miguel Iglesias, mira, ¿sabes por qué perdimos esa infausta, ciaga, desgraciada y mal llamada guerra del Pacífico? Porque la guerra fue por el salitre. ¿Por qué? Porque en el tiempo que duró la guerra, desde 1879, 5 de abril, hasta el 20 de octubre de 1883, el Estado peruano tuvo seis presidentes, hermano, en poco menos de cinco años. Por eso se perdió esa guerra. Mira, seis presidentes, hermano. En ese momento, así hago para la historia de Perú. ¿Quiénes están? Mira, los presidentes, ¿sabes? Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Pírola, Francisco García Calderón, Antonio de Arenas, Miguel Iglesias, cinco. Cinco presidentes. Ah, en esa mal llamada guerra del Pacífico, porque fue la guerra por el salitre. Mariano Ignacio Prado, Nicolás de Pírola, Francisco García Calderón, Antonio de Arenas y el señor Miguel Iglesias. Pero voy a concentrarme en el señor Miguel Iglesias, presidente del Perú. Este señor Miguel Iglesias fue el que firmó ese nefasto tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883. Miguel Iglesias fue ungido presidente del Perú por los chilenos. Te demuestro, hermano, mira. El 4 de septiembre de 1880, el gobierno del presidente chileno, Aníbal Pinto, había ordenado a su almirante de ascendencia inglesa, Patricio Lynch, para saquear al Perú, ir al norte, cobrar cupos y quemar haciendas. Este hecho tuvo conocimiento Miguel Iglesias, porque Miguel Iglesias tenía una gran hacienda en Udima, creo que está en Santa Cruz, o Chota, no recuerdo muy bien, ahí tenía una inmensa hacienda de caña y de azúcar que en esos tiempos era bien cotizado. Entonces, ¿qué cosa hizo Miguel Iglesias? Él temía de que Patricio Lynch fuera hasta allá y quemara su hacienda de caña. Entonces, para esto, ¿qué hizo Miguel Iglesias? El 30 de agosto del año 1882, ya cuando las tropas chilenas tenían el control total de la ciudad de Lima, ¿sí? Porque los chilenos ingresaron por acá, por el girón de la Unión, el 17 de enero de 1881, con más de 20.000 soldados encabezados por su comandante general, el señor Manuel Baquerano. Manuel Baquerano. Entonces, hermano, mira, Miguel Iglesias, el 30 de agosto de 1882, se pronuncia en Montán. Ese hecho también lo llaman el grito de Montán. El grito de Montán. ¿Qué cosa dice ahí Miguel Iglesias? Dice lo siguiente, dice, tenemos que firmar el tratado de paz con los chilenos que no nos importe esas tierras áridas improductivas del sur. Se refería a Tarapacá, Arica, Tacna y Arequipa. Así dijo, firmemos el tratado con los chilenos, entreguemos esas tierras áridas improductivas del sur. Miguel Iglesias, ante este hecho, en Guadalajara ¿Quién estaba? El general Lizardo Montero y Andrés Avelino Cáceres. Estos señores marcharon con su ejército Cajamarca ¿Para qué? Para detener, interrogar y fusilar a Miguel Iglesias. ¿Pero quién estaba aquí en Lima? Patricio Lynch. Presidente chileno ya no era Aníbal Pinto, era el señor Domingo Santa María. Domingo Santa María ¿Qué cosa dijo? Debemos de apoyar al general Miguel Iglesias luego de su pronunciamiento y Patricio Lynch envió 5.000 soldados de acá de Lima a Cajamarca para proteger a Miguel Iglesias y traerlo a Lima y acá lo ungieron como presidente del Perú. Miguel Iglesias. Pero cuando ya Miguel Iglesias fue ungido presidente del Perú falta había una resistencia ¿en dónde? En Trujillo en Guamachuco ¿Quién estaba ahí? El coronel León Soprado hijo de un hijo bastardo de Mariano y Nacio Prado y estaba el coronel Andrés Abelino Cáceres Abelino Cáceres entonces Miguel Iglesias ¿no? Estando acá hermano envió a miles de soldados chilenos eso es que no sabe el pueblo Cajamarquino Miguel Iglesias envió hermano a miles de soldados chilenos a Guamachuco para derrotar a la última resistencia del ejército peruano y en Guamachuco se libra la batalla de Guamachuco ¿cuándo? el 13 de julio de 1883 y el ejército de Andrés Abelino Cáceres y León Soprado fueron derrotados por el ejército chileno en Guamachuco pero ¿sabes qué hizo después de la derrota del ejército patriota Miguel Iglesias felicitó al general Guajardo chileno por su triunfo en Guamachuco presidente peruano felicitó al ejército chileno por su triunfo en Guamachuco entonces Miguel Iglesias como presidente peruano ¿qué cosa hizo hermano? entregó territorios a Chile el 20 de octubre de 1883 en el tratado de Ancón ¿qué cosa dice los primeros párrafos del tratado de Ancón mira ¿qué dice? Tarapacá Pizagua y Quique pasan a perpetuidad para los chilenos Arica y Tacna permanecerán en favor de los chilenos por 10 años dice el tratado de Ancón y dice al término de los 10 años la República de Chile tendrá que convocar un plebiscito o un referéndum para preguntarle a la población de Arica y Tacna si es que quieren seguir en Chile o en Perú ¿a te está claro? muy bien hermanos eso hizo Miguel Iglesias la pregunta es ¿los chilenos cumplieron con ese tratado de Ancón? no cumplieron ¿qué parte no cumplieron? el convocar un plebiscito y preguntar al peruano y al que vi la rica si quería pasar a Chile a Perú nunca lo cumplió entonces Chile no había cumplido un tratado internacional te pregunto te pregunto ¿por qué hubo la brasa de la señora mira porque esto nunca te van a enseñar ni en las universidades ni en los colegios por ejemplo Chile no cumplió con un tratado internacional y te aseguro si hoy en día estuviese vigente ese tratado de Ancón el Perú hoy en día pudo haber demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en los Países Bajos por incumplimiento de un tratado internacional ¿dónde está escrito? Convención de Viena de 1979 Derecho Internacional ¿qué dice ahí? Tratados Internacionales ¿qué dice? los tratados internacionales son perpetuos e irrevisables pero también hay un acápito donde dice un tratado internacional puede ser anulado revisado o modificado ¿no? cuando una de las partes no ha cumplido en su cabalidad con el tratado internacional entonces dice ahí sí se aplica la retroactividad de la ley entonces Perú pudo haberlo demandado a Chile ¿y por qué ya no podemos hacerlo? ¿sabe por qué no podemos hacerlo hermano? porque apareció un presidente de basura ¿cómo se llama ese presidente? Augusto Bernardino Leguía ese señor gobernó el Perú dos periodos 1908 a 1912 y de 1919 a 1930 que se le conoce como el onsenio de Leguía y por qué digo que este presidente malogró todo porque Augusto Leguía el 3 de julio de 1929 firma con Chile un tratado de Lima el tratado de Lima y en ese tratado de Lima Leguía le entrega a Rica a perpetuidad a los chilenos y ese mismo día Tacna vuelve al seno peruano por eso ya no podemos hacer nada por eso hermano pero te pregunto ¿esto está en los libros de historia del Perú? no está no está pero al tener conocimiento pleno de todo esto llegó al Perú un presidente nacionalista ¿quién fue? el señor Juan Velasco Juan Velasco Alvarado este señor sabía cómo había sido entregado nuestros territorios a Chile es por eso que este señor Juan Velasco Alvarado quiso recuperar todos esos territorios que ganaron los chilenos porque les regaló tanto Leguía como Miguel Iglesias es por eso que Juan Velasco Alvarado hermano armó al Perú con tanques de última generación los T-52 72 200 tanques compró 40-50 aviones Sukhoi de última generación ¿por qué compró todo este cante de alimento? porque quería invadir Chile ¿para qué? para recuperar Arica Tarapacá Pizagua y Iquique ¿para cuándo el día de? 5 de octubre de 1975 es por eso hermano que el 6 de junio de ese mismo año Juan Velasco Alvarado se fue a la equipa ¿para qué se fue a la equipa? para arengar a las tropas del ejército que iban a iniciar la invasión a Chile los arengó con esta frase esta frase hermano que produjo el general Juan Velasco Alvarado un nacionalista debe de estar escrito en relieve en bronce en oro debe de estar en todas las universidades en los colegios y debe de ser credo del pueblo progano ¿cuál fue la frase que pronunció o la arenga que pronunció Juan Velasco Alvarado 6 de junio de 1975 en Arica le dijo así soldados en ustedes se recaerá esa enorme responsabilidad para escribir una de las páginas más brillantes de la historia militar del Perú cuando nuestras botas pisen ese sacro santo suelo llamado Arica y por qué no lo hizo porque Juan Velasco Alvarado fue asesinado después del golpe de estado del 29 de agosto de 1975 y quien derrocó a Juan Velasco Alvarado fue la CIA norteamericana utilizando a Francisco Morales Bermúdez un basura chileno pro chileno si fue pro chileno ¿por qué? porque su esposa era chilena ese es el tipo de gobernantes hermano que hemos tenido si hablo de Pío se hablo de María Ignacio Prado hermano es para llorar cinco presidentes en cuatro años presidente escarajo la guerra no se perdió por el accionar de nuestros militares sino por la imprudencia por la ineptitud de quienes nos gobernaron y por último hermano la guerra no fue entre Chile y Perú la guerra fue entre Perú y la coluna británica y Chile fue usado como un instrumento para hacernos la guerra porque el objetivo de Chile de los británicos no era Perú no era Bolivia sino fue el Perú por nuestra inmensa riqueza que tenemos en Zanapacá y gracias a eso hermano Perapacá está lleno de cobre hermanos ¿quién lo dice yo? ¡No! ¿sabes quién nace este hecho del general Juan Benalco El Barado? el historiador Clemente Manco Villacorta en su libro Realidad Nacional ese libro está prohibido por el pueblo peruano ese libro ¿dónde lo encuentras? en Amazonas ahí está y esta historia ¿por qué no está en los libros de historia del Perú? ¿por qué no? porque si supiéramos nuestra verdadera historia nuestro ego nacionalista crece y se lleva pero no han de terminar ¿quién dijo hermano? de que la guerra no fue entre Chile y Perú sino entre la corona británica y el Perú ¿sabes quién fue? el secretario de Estado norteamericano James Blay en el gobierno del señor Arthur Garfield 1881 en el en el Capitolio norteamericano dijo lo siguiente el secretario de Estado James Blay ¿sabes qué dijo Antigüesto? la guerra no es entre Chile y Perú la guerra es entre Perú y la corona británica Chile es un instrumento que utilizan los poderosos banqueros ingleses y dictan hombres los hermanos Anthony William para hacerle la guerra al Perú y agrega además esos tremendos acorazados el blanco encarada y el orcócrane fueron hechos en los astilleros de Londres a costo cero para el erario chileno eso es cierto hermano eso está en los verdaderos libros de historia del Perú pero en los libros de Jorge Basal de Gustavo Fomuso el más grande historiador de la República del Perú Jorge Basal en sus 29 tomos no lo toca nunca habla siempre habla bien de Mariano Ignacio de Piedrola y de Iglesia ¿por qué? hay una sola respuesta ¿por qué? Jorge Basal no toca a estos señores en su cruda realidad porque estos señores tanto mira como Miguel Iglesias como Nicolás de Piedrola como Mariano Ignacio Prado pertenecían a la aristocracia alimeña y en esos momentos gobernaban los aristócratas porque si Jorge Basal hubiese tratado en su cruda realidad esta mal llamada guerra del pacífico porque fue la guerra por el salitre hoy sus libros no estarían en las bibliotecas por eso hermano no trataron de su cruda realidad un historiador Clemente Manco Biacota se atrevió a decir la verdad pero sus libros no están autorizados para circular en los colegios de universidades ¿por qué? para mantenernos un desafío por eso hermano para cambiar este país hermano se necesitan hombres de coraje hombres de valor ¿sabes qué haría Dios en este Perú? si yo tuviera poder para cambiar este país tienes que estar en el poder si no no lo vas a hacer ¿sabes qué haría hermano al día siguiente de tener poder? carajo fundaría una institución histórica ¿para qué? para revisar nuestra verdadera historia un instituto de revisionismo histórico porque toda nuestra historia ha sido perversamente tergiversada por eso tenemos acá a San Martín un desconocido un pseudo libertador ¿quién lo puso ahí? ¿sabes quién lo puso? el mismo que entregó a rica perpetuidad a los chilenos le guía le puso ahí 26 de julio de 1921 en el primer centenario esa basura le erigió ese monumento a ese que no hizo nada ¿usted cree que San Martín nos libertó? lógicamente en los colegios nos metieron por la cabeza San Martín San Martín mentira es un ídolo de barro creado por los criollos hijos de españoles nacidos en el Perú hay mucho por hacer por nuestro Perú hay muchísimo por hacer para conocer nuestra verdadera historia hermanos por eso inculca a tus hijos un libro ¿sabes qué libro te recomiendo hermanos para tus hijos y tu familia? tres libros para conocer nuestra verdadera historia ¿cuál es el primero? la guerra de los huilacochas ¿cuál es el otro? la destrucción del imperio de los incas ¿cuál es el otro? la historia del Tahuantinsuyo ¿cuál es el otro? el cuarto ave sin nido hoy somos ave sin nido pero podríamos tener nidos de oro pero somos ave sin nido somos los perros hambrientos como dice el mundo es ancho y ajeno decir alegría hermanos yo pensé que no había la mira si lo compras o no no me interesa pero quiero que entiendas algo la destrucción de ¿cómo nace este libro? mira la destrucción del imperio de los incas ¿qué lo escribe? el emérito profesor San Marquino Gualdemar Espinosa Soriano este señor está vivo pero Gualdemar Espinosa Soriano para escribir esta monumental obra no la escribe en el Perú no la aprendió en el San Marcos menos tuvo un profesor de historia ¿sabes dónde escribió este libro hermano? en España en Sevilla ¿por qué en Sevilla? porque ahí está el archivo de el archivo de India Gualdemar Espinosa Soriano se fue allá con su propio peculio mejor dicho con su propio dinero años permaneció allá y nos trajo esta monumental obra la destrucción del imperio de los incas él dice vincaro acá acá no hubo conquista acá hubo invasión ¿y sabes qué dice? se conquista lo inhóspito lo inhabitado la luna 20 de abril de 1969 Miran son pisó por primera vez la conquista del Éveres por el peruano Augusto Ortega Pacheco en 1985 eso son conquistas acá hubo invasión vinieron los hombres de Castilla con sus filipillos y sus martinillos a destruir una poderosa civilización donde había ciencia donde había tecnología donde la ingeniería lítica estaba avanzadísimo ahí están los restos Machu Picchu Sacsayhuaman y el Coricanche entre otros esto hermano ¿qué te dice más acá? ¿qué dice? no vinieron 187 margunos como dice el Inca Garcilaso de la Vega en su obra los comentarios reales vinieron decenas de miles de guatemalas nicaraguas españoles y otras decenas de miles de ese poderoso ejército pardo traído del África y dice acá la guerra no fue entre España y los Incas la guerra fue entre los Incas contra los Chibús contra los Huancas contra los Cañaris contra los Chancas contra las Chachapoyas estas civilizaciones se unieron contra los Incas ¿por qué? porque fueron sometidos por los Incas ¿y quiénes le lavaron la cabeza a los barbudos acéfalos basuras españoles ¿sabes qué le dijeron? ayúdenos a derrotar los Incas y cuando los derrotemos te vamos a devolver tu casicasgo tu curacasgo y todo el privilegio que te rebotó el Incalato la guerra fue entre nuestros hermanos una fratricida guerra civil y aquí te aclara dice si los españoles no nos hubiesen encontrado en una fratricida guerra civil los hubiésemos acabado este libro hermano es fantástico y ¿sabes con qué libro coincide? con el libro de Juan José Vega de ello ¿cómo se llama su libro? la guerra de los huiracocha ¿con qué libro se empata? con la historia del Tahuantinsuyo de María Rostovsky ahí por ejemplo nos dice nosotros no somos cholos no somos serrano nosotros somos andinos y tiene muchísima razón ¿por qué? porque el Perú está ubicado en la parte central de la cordillera de los Andes que nace dicen desde la Argentina y se proyecta hasta las llanuras de Venezuela con 7.240 kilómetros de longitud aquí no hay Andes dice la historia del Tahuantinsuyo perdón aquí no hay sierra aquí hay Andes yo soy alto andino vallandino y andino masónico no hay choro no hay sierra aquí no hay sierra ¿qué dice la revista académica cusquena de la historia chaparro? ¿qué dice? sierra es una porción de tierra de los Alpes ¿y dónde hay Alpes? en Europa y en Asia y en Asia que hay los Himalayas peruanos ¿realmente somos serranos? ¿realmente somos cholos? ¿qué dice la real academia de lengua española sobre cholos perros? perros el término sierra serrano ¿de dónde vino? de Europa ¿quiénes lo trajeron? los castellanos los que vinieron a destruir una gran civilización y fue un basur español un basur español escrito está ¿cómo se llama este señor? Mancio Sierra del Eguízomo Mancio Sierra del Eguízomo el que sacó el Coricancha el Templo del Sol en el centro del Cusco hermanos el Coricancha era la mitad de esta plaza un poco menos todos los muros del Coricancha estaban contraplacados de oro y plata hasta que llegaron los acéfalos bastardos abortados peninsulares ¿qué hicieron estos? bestias burros analfabetos acéfalos con acerrín en la cabeza destruyeron ese templo se llevaron todo el oro toda la plata ¿y quién dijo el saqueo? Mancio Sierra del Eguízomo entonces en el año de 1540 esos bastardos españoles esos templos de Coricancha de oración al sol le entregaron a otros bastardos esa religión de los dominicos y quisieron estos religiosos estúpidos basuras ¿sabes quién dijo así parecido a que hablo? Martín Lutero él dijo el papado no sirve a Dios el papado sirve a Satanás y agregó además Dios mío líbranos del papado ¿qué hicieron los bastardos españoles? después de llevarse todo el oro toda la plata del templo de Coricancha se lo regalaron a los dominicos y quisieron estos religiosos basura encima de los muros del Coricancha construyeron lo que hoy existe el convento de Santo Domingo ese convento de Santo Domingo en el Cusco está encima de los muros del Coricancha que esos bastardos hombres de Castilla destruyeron saquearon encabezados por un basura español llamado Manso Sierra de Leguísimo y tiene la sinvergüencería de decirnos de que España es nuestra madre patria hermanos España es nuestra madre patria nuestra madre patria es Caral la civilización más antigua de este continente americano y nosotros somos descendientes de ellos de la poderosa civilización del imperio de los Incas cuando Baila Capa en 10 días masacró a más de 10.000 chichas en Colombia en la provincia de Pastos en el actual departamento de Nariño Nuestros Incas carajo como Tupac Yubanqui llegamos hasta la Polinesia hasta Cabo de Hornos hasta Tierra del Fuego hasta Oceanía ahí están los restos vestigios del imperio de los Incas hasta el río Ló en Chile hasta Tucumán Argentina esa poderosa civilización del imperio de los Incas esa es nuestra verdadera historia hermano si quieres estos libros hermano acércate allá el precio no se cuando estará pero vamos a continuar como estamos un saludo para Leonardo de Lágora a los simpatizantes de Leonardo de Lágora muchas gracias un hermoso un cuaderno abrazo a los amigos de Facebook desde este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo desde la futura plaza José Gabriel Condorcanki a Augusto Lecongas vamos a continuar hermano tenemos que desnudar a esta perversa historia por ejemplo mira escuche hermano ¿por qué Machu Picchu está como está porque Machu Picchu nunca fue destruido ¿por qué? ¿por qué los españoles lo respetaron? no ¿sabes por qué Machu Picchu está como está? hoy es una de las maravillas del mundo moderno porque los bastardos españoles nunca conocieron esa ciudadera de los incas construido por Pachacute en el año de 1450 los españoles nunca supieron de la existencia de Machu Picchu porque si hubieran sabido los hubieran destruido hoy en día no habría monumento hoy en día en la cima de Machu Picchu seguramente existiría una iglesia un convento te lo aseguro ¿y por qué los españoles nunca supieron de la existencia a pesar de sus 288 años que estuvieron acá? porque la sabia naturaleza los cubrió de vegetación por eso nunca llegaron ahí pero alguien llegó dice dice los libros oficiales de la historia del Perú es mentira ¿qué dice? el descubridor de Machu Picchu fue un arquero norteamericano Airon Birman díselo 1911 mentira el que descubrió Machu Picchu fue un peruano cusqueño Agustín Lizárraga 14 de abril del año 1902 escrito este de los muros 14 de abril 1902 Agustín Lizárraga para la posteridad él iba a seguir con su objetivo pero misteriosamente cayó a las turbulentas aguas del Urbamba y desapareció bueno los libros oficiales Airon Birch es perfecto pero los libros lo que no te dicen lo que hizo fue esto Airon Birman saqueó Machu Picchu Airon Birman se robó 5 mil objetos de oro de los incas 50 mil piezas de cerámica incaica se lo llevó con autorización de quien del mismo presidente que regaló Arica Chile del mismo presidente que dirigió esa basura arriba quien fue Augusto Bernardino le guía 1911 esa basura autorizó para que Airon Birman se llevara inmensa riqueza 5 mil objetos de oro y 50 mil piezas de cerámica se lo llevó por 100 años 2011 se cumplió 100 años ¿qué ha devuelto? nada nada ¿y dónde está toda esa inmensa riqueza que robó Airon Birman? en la universidad de Yale en Estados Unidos ahí está esa universidad hermano cuando convoca ¿cómo se llama? cuando colocan una exposición de toda la riqueza imperial de los incas ganan millones y millones de dólares ¿y qué diablos hace nuestro ministro de cultura? esa basura ¿cómo se llama? Gisela Hostis ¿qué ha pasado? ese es su joven su joven su joven acá tenemos un ministerio de cultura ¿quién es el ministerio de cultura? la señora la señora Gisela Ortiz ¿sabes qué hizo esta basura de la señora Gisela Ortiz hace Gisela ¿cómo se llama? ahorita loco la ministerio de cultura ¿sabes qué hizo hace un mes atrás? se fue a Piura mira ¿para qué se fue a Piura? para visitar la casa de Manuel Azaez para visitar la casa de Manuel Azaez y rendirle homenaje a Manuel Azaez ¿pero quién es Manuel Azaez? al que le rindió homenaje esta bruta ministra de cultura Gisela Ortiz Ortiz es sobrido Gisela Ortiz se llama ¿sabes quién es Madera ¿saben quién fue? fue una de las amantes de Simón Bolívar una de las amantes de Simón Bolívar esta basura ministra de cultura Gisela Ortiz se fue a Piura a visitar su casa para rendir homenaje lo quito mira rindió homenaje a una de las amantes de Simón Bolívar ¿cómo estamos? Simón Bolívar mira en Piura hermanos si rindió homenaje a una amante de Simón Bolívar esta ministra de cultura ¿por qué no visita la casa donde vivió esa heroína indígena Tomás Atito de Condemaita Cacica de Acote del Cusco vaya ya basura ministra de cultura señora Gisela Ortiz vaya ya carajo y felicita y rindió homenaje a Tomás Atito de Condemaita brazo derecho de Tupac Amaro un segundo que fue ejecutada por las ordens españolas el 18 de mayo de 1781 entonces hermano ¿por qué no visita la casa de Miguel Abastidas? ¿por qué no visita la casa de María Parado de Bellido? ¿y por qué no visita la casa por último de este hermano Aymara ¿cómo se ve la esposa de Tupac Catari? Bartolín Asís en el Alto Perú y la rindió Belaje se ha rendido mejor amante de una basura venezolana Manuel Azaez ¡Vive el Perú! ¡Vive el Perú! hermano vamos a continuar chocerita pero puede ser por este espacio hermano gracias amigo gracias de honor la obra